¡Ajajajaja! Miren todos, tengo un monito. Mi monito es muy bonito, yo tengo un monito y tú no lo tienes, porque eres pobre, jajaja. Así es, eres pobre, y siempre lo serás, porque tú no tienes un monito con diseño único e irreemplazable, jajaja. Me costó una fortuna comprar esta imagen que por derecho me pertenece, es más, aquí les muestro mi comprobante que determina que esta imagen por derecho me pertenece, así es, me pertenece y a ustedes no, porque es de mi propiedad, nadie tiene derecho a tocarlo, nadie puede obtenerlo más que yo, porque es de mi propiedad. Así. Entonces, si tanto te pertenece, podrías explicarme por qué yo la pude conseguir fácilmente y sin gastar un solo centavo. ¿Qué? No, 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 eso no se puede hacer, popo, porque es ilegal, lo que hiciste es ilegal, te robaste una imagen que por derecho es de mi propiedad, tú no puedes hacer eso, eres un ladrón asqueroso hijo de puta, te voy a denunciar con la policía por haberme robado lo que por derecho me pertenece, te las verás con el peso de la ley, la justicia se aplicará contra criminales como tú, jajaja. Mira vos, yo también tengo un monito similar al tuyo, que cosa de loco jajaja. Yo tengo uno igualito, ¿en dónde lo conseguiste? Lo conseguí por aquí, todo lo que hice fue sacarle fotocaptura a la publicación. Yo le di a guardar imagen, y listo, xddd.